Gracias, diputada presidenta, con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros, este exhorto que estamos sometiendo hoy a todos ustedes tiene la intención de rescatar una controversia constitucional que se suscitó en el año 2008, la 160 diagonal 2008, en la cual tuve la oportunidad de representar a Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la Federación y el Gobierno de Yucatán y en la que logramos, junto con el Estado de Campeche, formar parte de una denominación de origen trascendental que es la del Chile Banero de la Península de Yucatán. Sin embargo, desde el año 2008 hasta la fecha no contamos con un consejo regulador de esta denominación de origen, lo cual es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al momento que existe un consejo regulador tripartita con Yucatán y con Campeche, vamos a tener la posibilidad de que nuestros productores de la mano de Sedarpe y de Sede puedan fijar los precios del kilo de chile habanero, pueden fijar negociaciones con empresas nacionales y extranjeras para la exportación de chile habanero, incluso pueden pactar entre los tres estados la forma de distribución tanto de la industrialización o como de la venta a grandel del producto. Y con ello no solamente beneficiamos a nuestros productores del campo, sino que le generamos a Quintana Roo una participación internacional en materia agroalimentaria. Hoy el Estado tiene una nueva cara, hoy el Estado con nuestra gobernadora Mara Lezama ha impulsado de manera fuerte la protección de la propiedad industrial de Quintana Roo. Recientemente obtuvieron la indicación geográfica del chicle que durante muchos años estuvo pendiente en el INPI, hoy ya es una realidad. Y con esto creo que podemos, con el trabajo que se realice por parte de las autoridades de la Sedarpe con Jorge Aguilar Osorio y por parte de Sede con Paúl Carrillo de Cáceres, creo que es la suma perfecta para que finalmente llegue a Quintana Roo, a Campeche y a Yucatán este impulso para tener un consejo regulador que sirva para perfeccionar la comercialización de una denominación de origen. Porque una denominación de origen que no se utiliza a través de un consejo regulador simplemente no sirve. Y el Estado mexicano es el titular del chile habanero de la península de Yucatán y por ello nosotros como ente legislativo nos compete impulsar estas acciones para el desarrollo de nuestra economía y de nuestro campo. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.